Mis preciosuritas lindas y hermosas, ¿cómo están? Hoy les cuento que estoy en el puerto de Manaus. Este es un puerto muy interesante porque este es el puerto flotante más grande de un mundo. Así que preciosura, acompáñenme a conocer qué tal es esto por acá. La entrada al puerto tiene un costo de 5 reales. Y aquí en la parte de afuera vemos que la gente viene a parcharse mucho, a tomar cerveciña. Y hoy la vida nos ha regalado algo especial. Nunca lo había visto directamente. Exactamente, miren, se están cazando, señores y señoritas. ¡Ay, qué belleza! Cazándose en el hermoso Río Negro. Bueno, aquí no es tan hermoso que digamos la verdad, mucha contaminación. Por favor, cuidemos el medio ambiente, ¿qué nos pasa pues? Vamos a ver si podemos ir a ese lado, aunque quién sabe, por ser un evento privado, si uno puede acceder hasta ahí. Este puerto es el puerto flotante más grande del mundo. Fue diseñado por los ingleses y fue inaugurado en 1907. Ya tiene más de un siglo. Evidentemente hay partes donde no le han echado manito a las construcciones y ya se está empezando a caer la infraestructura. Bueno, por ese lado es por donde se están cazando y obvio no, no hay ingresos. Nos quedamos sin saber si se dijo que sí. Aquí hemos llegado a las aguas del Río Negro. Y vean, en este lugar donde estoy caminando, así ustedes lo ven muy normal, y este es un puente flotante. Estos barcos pueden llegar a terminar en Colombia, o bueno, al menos muy cerca de Colombia. Porque ahí llegan los que van a Tabatinga, Tabatinga, limita con Leticia Colombia, Leticia Amazonas Colombia. Y ahí podríamos decir, ¡ah, bienvenidos a Colombia! Pero en estos barcos se transportan para diferentes lugares. Por ejemplo, Puerto Velio, que es un lugar donde pasé con la preciosa y de Puerto Velio, para no hacer la ruta 319, que fue la que yo hice, hay un barco que también sale y tarda alrededor de cuatro días hasta finalmente llegar acá. Este barco es el que sale el día martes para Tabatinga. ¿Y qué? Aquí lo están llenando de toda la mercancía, porque gran parte de la mercancía sale justamente de acá de Manaus. Si pillan esto, es que este es un barco súper grande, miren. Buenas. Están echando todo por ahí. Aquí tenemos la cervecilla. En tres días va a salir hacia la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú. Tienen que empezar a revisar que de que todo esté bien, y vean, estas son las aguas del Río Negro. Ahí es donde está el señor casamiento. Ya no estoy ahí, ahorita estaba en ese lado, ahora estoy de este lado, y desde aquí observamos el casamiento. ¡Escúchenme eso! ¡Ay, sí! ¡Apenas va a entrar! ¡Logramos el ingreso de la novia! ¡Qué flotante aventura! ¡Qué emocionante! A mí los matrimonios me dan, no sé, me dan nostalgia y me dan emoción. Es algo muy raro. ¡Ay, qué bonito! ¡Que Dios les prospere su amor! ¡Que viva el amor! Bueno, ya regresando un poco de esa nube de amor, aquí volvemos al puerto. Entonces, vean pues, en esta parte de acá lo tienen cargado con puros materiales de construcción y cosas así. Yo los hacía más pequeños, no son tan pequeños, son grandecitos, ¿no? Aquí hay otro que también es uno que se va a hacer la ruta a Tabatinga y vean qué grande que es. ¿Qué? ¿Cómo se transporta la gente ahí? Bueno, tienen que poner unas hamacas para poder dormir y para poder estar todo, absolutamente todo el viaje. No es que se van a vivir cada uno en su suite presidencial. No, no, no. Ningún, ningún. ¿No les parece sorprendente esa vida que tienen que vivir muchas personas y uno está totalmente sin poder imaginar cómo hacen tantas comunidades para poderse abastecer? Es que no es una, dos, ni tres, son cientos de comunidades que se abastecen gracias a esto. Mandan la carga para acá y se llevan las cosas para allá. Es que yo sé que ni ustedes ni yo dimensionamos lo gigantesco, lo gigantesco que es el Amazonas. Yo no sé ustedes qué opinen de todo esto, pero a mí sí me parece realmente asombroso. ¡Qué impresión! Y vean al fondo lo que se logra ver. Este es un puente grandísimo que hay ahí. Miren que todas estas construcciones por donde yo ya pasé ahorita, todo eso es sobre el agua. Miren también cómo se ven los rastros de lo que alguna vez fue una ciudad llena de éxito, llena de gran poder adquisitivo. Ahora solo quedan construcciones muy dañadas, muy, muy abandonadas. Ahora estoy desde otro ángulo, miren el casamiento para allá y aquí hay otros barcos que salen para diferentes destinos. Por ejemplo, aquí también están cargando la mercancía y a este barco le esperan solo 18 horas de viaje y a este le esperan solo 36 horitas. Teniendo en cuenta la duración de los otros lugares, pues no es nada prácticamente. Bueno pues preciosuras y hasta aquí se llegó el tour por el puerto de Manaus, Amazonas, Brasil. Si a usted le gustó este video no olvide compartir, comentar, darle, seguir a la página y nos vemos en la próxima.